Hola, un gusto saludarles. Soy Jessica Valverde, Valverde Educadora Física de la Caja Costarricense de Seguro Social y quiero invitarles a todos los comunicadores del Colper para que me acompañen a realizar la siguiente pausa activa. En esta ocasión no vamos a utilizar ninguna silla, ningún implemento, simplemente nuestro cuerpo y vamos a estar de pie. Entonces, durante el día tendemos a perder esa conexión con nuestro propio cuerpo. Por eso vamos a empezar a activar, recordemos que no estamos fortaleciendo, no es una sesión de ejercicio físico, es activar músculos y activar articulaciones. Así que van a empezar a mover los dedos de los pies, imaginándose que están cogiendo arena como cuando estamos en la playa, porque normalmente nuestros dedos de los pies pasan muy rígidos y es muy importante darles movilidad. Ok, empiezo a hacer puntillas, subo, subo, activamos abdomen, mantenemos la espalda derechita. Ok, vamos a mover la cadera, si necesitan sostenerse se sostienen y si no, simple y sencillamente movemos la cadera hacia adelante y hacia atrás, la pierna, manteniendo activo el abdomen. Esta es una articulación que sufre mucho cuando pasamos mucho tiempo sentados, cambiamos la otra pierna, hacia adelante y hacia atrás, manos en la cintura, movemos la cadera de un lado hacia el otro, que es importante cuando estás haciendo una pausa activa, sonreír, eso genera otro efecto en el cuerpo. Ok, vamos con los hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, muy bien, dejamos un brazo al frente y jalo este y vean como abro el pecho hacia atrás. Alterno, coloco el otro brazo al frente y jalo. Alterno y jalo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Abriendo el pecho, trabajando nuestra postura, corrigiendo la postura que adoptamos cuando pasamos mucho rato sentados. Una vez más a cada lado. Ok, muy bien, ahí donde están, van a tocar talones, vean que no estoy haciendo nada rápido, que se vayan a sudar o que se vayan a agitar, simplemente muevo talones, toco rodilla, recuerden activar el abdomen, mantener la espalda derechita. Ok, bajo un poquito, muevo los brazos hacia arriba, bajo un poquito, arriba, bajo, arriba. Muy bien, una vez muy más. Excelente. Voy hacia adelante, me voy a poner de lado para que me aprecien mejor y abro los brazos. Hacia adelante y abro. Adelante, abro, adelante y abro. Colocan una pierna atrás, ligeramente hacia atrás, la otra la dejamos hacia adelante. Vamos a estirar esta parte, que cuando estamos mucho tiempo sentados, ven que esto se acorta, entonces lo vamos a estirar. Pongo las manos en la cintura y voy ligeramente hacia atrás, estirando esta parte de la pierna, cambio de pierna y estiro ligeramente hacia atrás. Muy bien. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, sacudo un poquito los brazos, soltando tensión y continúo con el trabajo.